Anya Gadea, así es. Regula qué tipo de relación es el gel azul. Señor director, queremos verla, por favor. Es que Aida es súper guapa, mírala. Es lo que más te gusta de ella, ¿no? Porque te gusta echarle bronceador. Te gusta echarle bronceador. Te gusta echarle bronceador. ¡Échalo! Después de la ampaira Aida Martínez, besándose con la modelo Anya Gadea, La Arequipeña llevó a su amiga especial a la final de Los Reyes del Playback. ¿Le trae para que me tome fotos, fue? Vine a apoyarla, que hoy día es su último día acá, y nada, me pidió que viniera con ella. Anya no pensaba conversar con los otros sin la aprobación de Aida. Ahí Aida me va a pegar. ¿Por qué te va a pegar? Te está viendo, sigue tranquila. No, a mí me quedas entera y me pega, no. Y después la miguis de Aida, nos salió con que en esa juerga, borrócase. ¡No! ¡No! Ah, yo vi solamente la parte que dice censurado, no he visto más. ¿Sabes lo que pasó esa mañana en la discoteca? ¿Te vas a acordar bien o de repente por el efecto del alcohol no te acuerdas? No me acuerdo mucho. ¿Se lo hacemos recordar? ¿Quieres refrescar la memoria? A ver... Al ver las reveladoras imágenes, a la chibola no le quedó otra que reírse. ¿Ya la borraste ahí bien? Un poquito. Ah, ¿no te acuerdas que también...? Pero, están tranquilas en realidad. Ah, ¿por qué? ¿Son más desenfrenadas normalmente? No, pero no se ve nada, ¿no? Está tranquila. ¿Cómo no se ve nada? Si estás que le tocas todo a Aida. No, son pequeñas caricias que se hacen las chicas. ¿Ah? ¿Son esas caricias siempre de esa forma? No, creo que era la noche, no sé. Creo que era la noche, no sé. ¿Qué relación tienen ustedes? Somos amigas. Amigas. ¿Cómo son amigas? Amigas, como cualquier amistad. Yo tengo una amistad con ella bonita. ¿Qué más pareces es ese beso que se dan? Este... Es que no recuerdo mucho ese día. O sea, ahí que me has hecho ver, no sé, está... No sé qué habrá pasado. A mí me han dicho que toda la madrugada, y toda la mañana se están dando besos, abrazos... No, mentira. Si te gustara Aida, si tuvieran algo, ¿por qué no decirlo? El amor al final es libre, ¿no? El amor es libre, pero no tenemos nada, pues, así que somos amigas. Y se nota que la quiere mucho, porque no dejó de echarle flores durante su playback. Ah, ¿te gustó su suplemento de hoy, Aida? Sí, salió súper sexy, muy bonita. Aida es bonita, ¿no? ¿Así con ropa de cuero, Aida? Ella es guapa, se ponga lo que se ponga, siempre vas a estar guapa. Se ponga lo que se ponga, siempre vas a estar guapa. ¿Y si ganan, cómo van a festejar? Eso es privado, pues. Eso es privado, pues. La arequipeña no alcanzó la final, así que se arrancó con Ania. ¿Tú has visto muy bien acompañada el día de hoy? Ay, qué lindo, gracias. Hay una fantasia que ha venido. Ha venido varias fantasia, ha venido varias fantasia. Especial ha venido Ania. Ah, sí, claro. ¡Móllate! Es lo diferente, eso que es normal. Es lo que petira, acá, frente a la cámara. Una vez cometí un error y hablé de mi vida privada, no la voy a volver a hacer. Ahora, ¿qué eres a tu lado? ¿Qué es Sania en tu vida? Es una amiga, es una amiga. Solo mira su cara de excepción. Porque somos patas, somos pinkies. Pinkies friends, mira. Pinkies friends. Aida ya no sabía cómo explicar lo que parece evidente, mientras Ania lo tomaba más relajada. ¿Era solo un piquito? No, más de una vez no era. ¿Era solo un piquito, sí o no? Está, oye, sí. Te ha sido de boca, ¿no? Claro, y esas tocaditas. Yo no me acuerdo, las tocaditas. Te puse el video para que lo veas. De ahora sí te acordaste. Reflejaste la memoria. No sé, creo que estaba buscando una moneda, algo. Ah, no, sí, yo me acordé. Yo me acordé, yo me acordé. Lo que pasa es que me dio a guardar un arete y yo lo guardé y mi bolsillo era largo. Puede ser hasta acá. Entonces me dijo, oye, mi arete, búscalo, le dije. Oye, ¿qué? Porque tiene que buscar su arete, porque en mi mano yo tenía pues mi base, entonces no podía buscar mi arete. Entonces yo le dije a ella, búscalo, y fue que metí su mano. ¿Quién se mandó? Te equivocaste el bolsillo, creo. ¡No! Su bolsillo daba para afuera. Cuando ella te busca en el bolsillo, tú la agarras para que te abrace y te enlazan los dedos. Yo no me acuerdo, muy bien. La manito de ella en ese momento. Está claro que Anya siente mucho cariño por Aida y cuando la tiene cerca no se controla. ¿Qué? Es que Aida es súper guapa, mírala. Es lo que más te gusta de ella, ¿no? Porque te gusta echarle bronceador. ¡No! Te gusta echarle bronceador. Te gusta echarle bronceador. ¡No! ¡Qué calor, güero! ¡Qué calor! ¡No! Te gusta, Tito. Te gusta la guarda de ella. No, ella se ha puesto, pues. Ella se puso un pose. ¿Ella se puso para que ella se guardara? ¡Claro! Ella se puso un pose. Se desalzable de todo. Sí. No, tú compresado en este lado de la película que te gusta ser la tabla. ¡No! Mira cómo hace que le va a pasar una... ¡Yay! 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 ¡Súper mercado! ¡Súper mercado! ¡No! Que me parece churra. ¿Churra? Churra. Churra por no decir churro. No, mentira. ¿Te llevas el disfraz de cuero? ¿Por qué a mí me dijo que le encantó verte de cuero? No, cómprame, pues. No, mentira. ¡Hazte una, pues! ¿Hazte una cosa? ¡Hazte una, pues! No, no es mío, pues. Es del vestuario. Pero tengo, tengo en la casa ahí algo parecido. Ah, ya sabes que tiene. Lo puedo usar ahora más tarde. Pero no, pero es para la calle. No vayan a pensar que eso es látigo, esas cosas, ¿no? Ahora, ¿entre ustedes dos qué hay? Solamente amistad, muy buena amistad, amistad sincera. Tenemos... ¿Qué son ustedes? Somos cómplices al rescate. ¡No! Yo soy Regón Drop en Máez, sí, pero nunca me ha pasado, así que... Este tipo de cosas. La amiguita de Aida le gusta la cámara y si hay la posibilidad de ingresar a la tele, no lo pensaría mucho. De repente ya con este ampáez, al escenario, a verte más seguido, te gustaría un reality. No me uses, ¿ah? No me uses. No, por favor, no me uses. ¿Por qué? Yo siempre he sido perfil bajo, siempre he estado en desfile, animación. Eres modelo, o sea, estás metida en el ambiente. Y eso nada más. ¿Animando? Bueno, puede ser que... No, desfilando. Porque la animadora soy yo, algo así. ¿Qué le dirías? Cara a cara, acá al frente tuyo. De una vez, dile todo lo que tengas que decirle. ¡Qué pesada! ¡No! Somos a mí, Ibas. Nos decimos las cosas en privado. Unión civil, ya. Bueno, ella dice Son caricias, a mí nomás El desenfreno viene luego Y cuando no están las cámaras Le echa la culpa al alcohol A la noche, le echa la culpa Porque mejor no asumen Si se gustan, ella ya había declarado Ni sexualidad a nivel nacional Vamos a convenir en algo Las caricias en exceso Las muestras de amor en público Para mí son algo que no tiene género A mí me incomoda Estar en un restaurante Estar en un bar Estar en un parque Y que ahí a mi lado Estén ahí sacándose las muelas O cogeteándose más de lo normal Sentado uno encima del otro Pasándose Es como que, oigan Es incómodo Es como que, oigan, oigan Que era ruso, me di el gringo O amigo meloso Que sale ese grupo Y ahí están uno encima del otro Y uno está conversando Es incómodo Eso no se hace Pero seas hetero, vil O sea, lo que sea Eso no tiene nada que ver Con que sean dos mujeres Un hombre y una mujer Dos hombres Eso es incómodo para la humanidad Claro, ¿no? Las muestras de amor Obviamente son lindas Pero el exceso de melcocha Y las cosas desubicadas Que ya tienen otra comunicación Se hacen en tu cuarto En tu casa En tu habitación No es la cara de la gente Totalmente No entiendas por qué Se hacen las acostas ¿Por qué ellas Se hacen las acostas De algo tan evidente Porque no es solamente esta noche La ha acompañado al programa Y tal Se nota que están conociéndose Mínimo A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde está el otro? Yo necesito el otro